de transformar este día en el día más horrendo de sus vidas. Mi amor, quiero que pasen los meses rápido para poder ver nacer nuestro hijo. Ay, pero que exagerado. Solamente tengo dos meses de embarazo. No importa, no importa. Marcos y Juliana. ¿Quién es esta mujer? No van a tener nada, miserables. Ni luna de miel, ni nada. Ay, esta mujer es Bárbara Montesinos. Adiós, Córtula. ¿Qué me pasa? ¿Qué me hicieron? La champaña que le di tenía un potente veneno, señora. ¿Romero? Tú, miserable, tú me vas a matar. Usted no puede quererme a mí. La vida no tiene sentido. Tenemos que morir los dos, señora. Así nada nos podrá separar. No. No puede. ¡Ay! ¡Préntase! ¡Ay! 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 Yo soy Maritza Ferrer. Yo soy Maritza Ferrer. Yo soy Maritza Ferrer. ¡No! ¡Yo no soy Maritza Ferrer! Yo soy Bárbara Montesinos. Bárbara Montesinos. ¿Qué es lo que ha acontecido? Bárbara no merece morir a ti Bárbara Montesinos no mereces decir Bárbara Montesinos no mereces Bárbara Montesinos no mereces Ay mi amor Qué afortunados somos No podemos pedirle más a la vida Ay si Esos dos Sin dios dos bendijo con unos hijos hermosos Realmente fue una sorpresa para todos Cuando supimos que iban a ser lechizos Sí, son adorables, los dos absolutamente adorables. Hija, ¿tú me perdonas si yo te digo una cosita? Es que la niña está como... feita. Regina, mi amor, Regina. Mamá, por favor, no. Los dos son preciosos. Mira, por eso y por muchas cosas más es que te amo, mi amor. Señor, muestra cómo eres, reflejarás la verdad de este gran amor en el espejo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Siento un amor tan profundo, démosle al tiempo unos segundos. para encontrar la mujer que hay en ti. Rebeño, muestra cómo eres, reflejarás la verdad de este gran amor.